Solo un niño soy, y yo creciendo voy, exploro todo, soy Kai Sus padres deben estar orgullosos ¡Ay, hermoso! ¡Chubline! Y en otras noticias que no te van a pasar a ti ¿Quién dice? Le pegaron por Lido ¡Chale, me humilló! Encuentra las tres diferencias ¡Uy, no, no! ¡Está difícil! ¡Está difícil! ¡No, no, no la hago! ¡No la hago! ¡Qué difícil es! Cuando terminas un anime triste a las 4 y 28 de la madrugada Y hoy es a tu madre venir Y en otras noticias, heladeras Se lanza línea de helados inspirados en Bad Bunny ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡Tú apestas! Mi vieja es lo más grande que hay ¡Se acercó bastante! Cuando te hablan minas de otros colegios Personas de todo el planeta me venían a pedir fotos Y yo dije, oh, 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 oh Soy internacional Fortnite Cuando los problemas llamen a la puerta Construiremos nuestra salida Ven y se una a la batalla Encuéntrala en la tienda de objetos Y en otras noticias random El médico me dijo que me cuide Que me quede tranquilo Que haga reposo Que no me mueva Un pequeñito de 35 años de edad Demanda a sus padres para que le den manutención El tapabocas perfecto ¡No! Y en otras noticias ¡Uy, uy, uy! El empresario que vendió piedras como mascotas Y se hizo millonario Dijeron que me había vuelto loco Y lo que predije al final pasó Cúbreme dos minutos Mientras voy al baño Y en otras noticias random El amor, el amor No deja de ser El amor, el amor Busca siempre Ministerio de Educación Realizó un seminario web Mientras hacía car... ¿Qué? 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 El que se maquilla para romper estereotipos El que barre, trapea, cocina, lava ropa para ayudarle a su mamá Esa es, chicos Esa es Yo no puedo controlarme Hay veces en que solamente necesito... Un hombre Mientras tanto, en los diarios Pastor de día Sicario de noche ¿Qué? 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 De día soy una Pero de noche otra En los dos trabajos Los acerca... Los acerca Dios Ok Conectarse a la red Tingo Sí Y estamos En línea Aguanta En línea Abuelita Hazte el papel En línea En línea La protección perfecta no exige En línea Y en otras noticias terroríficas Así es el sorprendente murciélago de tamaño humano Que vive en Filipinas Pero ahora aprendí que hay espacio para toda clase de personas en este viejo y loco sea lo nuestro Y que a todos no tienen que gustarle las mismas cosas Está soltero porque quiere nomás Por eso está soltero Soy un monstruo por dentro y por fuera Debería estar en un puto circo Wait, Vanessa te ama No le importa tu aparato Wow 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 ¿Te gusta lo que ves? No El man que aún usa su primera cuenta de Facebook Desde que lo creó Oh no Los cricos Están capturando al zorro De los nueve vicios Ay papaya de Celaya Cuando veo el efecto de mis malas decisiones No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Noticias noticiosas bien noticiadas Si tú tienes muchas ganas de hacer miau 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 Mi rey esposa Fuere yo, Ruby El creador de Scooby-Doo ¿Estás llorando? No Si Una vez mi novia me invitó a una cita por mi cumpleaños Ella es grandiosa Fui al lugar donde me propuso encontrarnos Nunca llegó Qué desafortunado Me dejó plantado allí Había llegado a las 4 de la tarde Y me quedé esperando hasta las 7 y media Azu, Azu, Azu Mi secreto Ella murió camino a la cita en un accidente Me están tratando con psicólogos Y médicos especialistas Hoy en día sigo yendo a aquel lugar Donde me propuso encontrarnos Solo para esperar que regrese a mis brazos Azu Si el botón verde salva al mundo Y el rojo lo destruye ¿Cuál presionas? Qué fácil, no, no, fácil ¿Qué? No, no, aguanta No, Dios mío La asociación se va a desintegrar ¿Alguna pregunta? Sí, sí, tengo una pregunta Hola, ¿algún remedio para los alacranis? Urbano, Domínguez ¿Qué le duele a tu alacranis? Ah, este grupo apesta No es lo que te pongas No es lo que te pongas Si no como lo uses Verde Ah, ya entendí Ya entendí Ya, ya Ya te entendí, muchacho Guiño, guiño No es lo que no yo No es lo que me molesta ¡Gracias!